Música Bien, le damos la bienvenida a la doctora Rosalba Amelia Guzmán en Salud y Previsión 110. La doctora Rosalba Amelia Guzmán es médico general y nos va a tratar diferentes temas de interés para todos nosotros en Salud y Previsión. Bienvenido a la revista. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Vámonos con la curiosidad. Bueno, vamos a hablar primero sobre la conciencia que debe crearse en la población acerca del Mes Nacional de la Diabetes. Correcto. Agosto es el Mes Nacional de la Diabetes y es una iniciativa que busca fomentar la prevención en diabetes, en hacer un llamado de alerta de las complicaciones que conlleva esta afección. Hoy en día vemos una gran cifra de personas que padecen diabetes y no lo saben. Entonces, esa es la razón de ser de esta iniciativa. Sí, precisamente, vamos a abundar en cuanto al tema. ¿Cómo es que la persona sin síntomas algunos termina entonces y cuál es la acción inmediata que el médico recomienda tomar? Una persona que quizás va a chequear otra cosa y lo que se encuentra que su analítica da que es diabético o está próximo a hacerlo. Sí, una de las características particulares que tiene la diabetes es que es una enfermedad silente, es una enfermedad silenciosa, que el paciente se percata de que tiene esta enfermedad cuando acude a consulta a chequearse otro proceso. Una persona que va a consulta, doctora, chequeme la presión, y nosotros como iniciativa, un tema de prevención, les recetamos una serie de analíticas y ahí vemos en el resultado que el paciente puede estar debutando como una prediabetes o como diabetes como tal. La semana pasada, por ejemplo, yo tuve un paciente que le hicimos a modo de prevención su chequeo anual y arrojó que estaba debutando como diabético. Entonces, es importante, y de ahí la parte de la atención primaria, de motivar a las personas de que acudan periódicamente a su médico de cabecera para así identificar a tiempo esta enfermedad. Porque es que cuando da los síntomas ya está en un estado avanzado. Ya hay una afectación orgánica que, bueno, que pudiera ser, no pudiera ser irreversible. Doctora, a mí el caso suyo me gusta, porque usted siendo médico general está muy enfocada en el tema de salud primaria y de lo que se llama la prevención de todo esto. Usted menciona, no, la gente debe de hacerse normalmente sus evaluaciones preventivas para detectar todo a tiempo. Hablemos de forma general, no solo de diabetes. Usted como que está manejando todos los días y que se ha enfocado en esta área, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando dice, yo tengo que hacerme mis evaluaciones periódicas, asistir a mi centro de atención? Uno habla de centro de atención primaria porque son los centros que normalmente la gente puede ya tener una evaluación de esto. Pero realmente, ¿cuándo una persona debe de hacerse sus exámenes? ¿Qué tipo de exámenes y qué tipo de persona, en qué edades lo debe hacer? Porque hay muchas que dicen a ti, no, cuando es mujer después de tal edad tiene que hacerse una mamografía, cuando es hombre después de tal edad hacerse un chequeo de la próstata, cuando es después de cierto tiempo tiene que hacerse una colonoscopía y mantener todo esto, después de tal época chequearse la vista para... Pero realmente, como prevención, ¿desde qué edades uno debe de hacerse este tipo de exámenes y qué debe de monitorear? Porque a lo mejor usted dice, no, los niños deben de ir todos los años a hacerse una evaluación, aunque sea un examen de sangre corriente y no hacerse una radiografía. Hablen un poquito de cuál es el protocolo de una evaluación. Qué importante pregunta. La parte, por ejemplo, como usted menciona, de la prevención, no tiene un momento específico, digamos. Ya usted menciona que en los caballeros, a partir de los 40, uno recomienda que se realice su examen de la próstata, de su PCA, pero antes, porque hay otras enfermedades o patologías que podemos determinar. Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión hemos visto que no tiene un rango específico de edad, que una persona de 40, 50 años puede padecer hipertensión, pero igualmente una persona joven, una persona de 30 años puede estar presentando hipertensión por condiciones de obesidad, por condiciones de hábitos de tabaco. Entonces, la parte de la prevención, y es algo en lo que me he enfocado, promover a las personas de una, dos veces al año, ya eso dependerá del estado de salud de la persona, acuda a su médico de cabecera y este, entonces, les realice los estudios pertinentes. En mi caso, por ejemplo, hacemos un perfil de análisis, donde englobamos hemograma, perfil lipídico, urea, cretenina, función renal, hepática, y eso lo acompañamos de una serie de estudios de imágenes. Eso es en la parte de prevención, donde tratamos de englobar tanto la parte hepática como la parte renal, y el hemograma que muchas veces la persona suele restar la importancia, y un hemograma nos permite a nosotros determinar muchas cosas, por ejemplo, una anemia, por ejemplo, dengue, o sea que todo esto tiene una relevancia en temas de salud. Bien, usted menciona a su médico de cabecera, usted lo que está diciendo es que cada quien que vaya al, si usted tiene un médico que es un médico normal, vaya a decir, no, que vaya a un centro de atención primaria, porque los centros de atención primaria están como, primero, el sistema de salud los reconoce, o sea, es la puerta de entrada al sistema de salud, la primera puerta de entrada, y segundo, como que el sistema está hecho ahí, usted va, se hace, ahí usted tiene un ginecólogo, un médico internista, ¿cuáles son las especialidades principales que tienen que ver con prevención? Bueno. Y con atención primaria. Está el médico familiar, de igual forma el médico general, y el médico ginecólogo, pediatra, y de igual forma el médico internista. Son, es un, la parte de prevención es multidisciplinaria, se engloba a varias especialidades, pero de primera línea tenemos al médico familiar, que es quien tiene esa parte de, ese acercamiento en las unidades de atención primaria, quien es quien capta a estos pacientes con ciertas condiciones, y luego los refiere. Pero en términos de prevención, de primera línea tenemos al médico familiar, pudiéramos mencionar al médico general, que también tiene una participación, digamos, similar, porque es quien capta, es el que tiene ese primer contacto. En el caso de las enfermedades, ok, hay que tener cuidado con las mujeres, con el cáncer de mama, el cáncer de próstata, y problemas ya propios de cada edad y de cada género, vamos a decir. Pero, presión, la presión arterial, la diabetes, en ese sentido, ¿cuáles son esas enfermedades que, uno dice, hay que tenerlas siempre en cuenta, porque uno ve los números y alto porcentaje de la población en muchas edades tiene problemas, por ejemplo, de presión, diabetes, ¿cuáles otras son las que hay que tener en cuenta? Es interesante que conozcamos que el año pasado el Ministerio de Salud Pública realizó un estudio donde se determinó que un 70% de la población padece de obesidad, un 32% presenta hipertensión, y un 12% padece de diabetes. Pero más interesante aún es... Repítanos esa cifra. Un 70% presenta obesidad, un 32% presenta hipertensión, y un 12% padece de diabetes. Pero más interesante aún es ver que un 33%, un 33.4% de la población padece de diabetes y no lo sabe. Entonces, además de estas enfermedades conocidas como enfermedades no transmisibles, como está la hipertensión, está la diabetes, y también está el cáncer, que vemos que va cada día en aumento, lamentablemente. Podemos destacar también las lipidemias, que son las enfermedades de aumento de colesterol. Esas son las enfermedades que ahora mismo nosotros estamos viendo más en consulta. Esas son las enfermedades en las que estamos enfocando la parte preventiva, motivando a las personas que a través de hábitos saludables pues podemos controlarlo. Bien, esa persona que va donde usted y que recibe ya a través de la analítica el diagnóstico de que tiene diabetes, entonces, me imagino que entre sus primeras preguntas está ¿qué no debo comer o qué no debo beber? Entonces, ¿qué le diría usted a esa persona? Sí. ¿Cómo le cambia la vida? Nosotros en la parte de prevención estudiamos al paciente como un todo, la parte no solamente orgánica, también la parte emocional, también la parte socioeconómica. Entonces, motivar a las personas a un estilo saludable, a realizar ejercicios diariamente, a una alimentación variada de frutas, verduras. Si nosotros nos ponemos a pensar mantener un estilo de vida saludable no es complicado, no es difícil. Sabemos cuáles son las medidas que debemos implementar. Realizar una actividad física diaria, una buena alimentación, una buena ingesta de líquidos diariamente y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Lo que pasa es que decimos que las cosas buenas de la vida son aquellas que nos hacen más daño. No, que hay gente que dice que prefiere vivir la mitad y gozar doble. Bueno, hay personas que me dicen en la parte del COVID cuando estábamos trabajando en jornadas de vacunación, doctora, yo no me quiero vacunar porque el fin de semana yo voy a beber, yo quiero beber. Entonces, es un poquito pero tratamos dentro de lo posible de educar. Pero controlaron el COVID con eso porque este fue el único país que vimos esa política pero imagínate porque aquí eso no había en otro país que te dijeran que tú no pero aquí la gente la verdad que para poderlo sacar de la calle había que decirle que para no confundir síntomas. Es increíble pero las personas me decían doctor, espérense para el próximo porque ahora yo quiero aprovechar el fin de semana. Hay otro que hasta postergan operaciones también. Doctora, finalmente la importancia de la vacunación dentro de la parte preventiva yo creo que que vuelve a ser un tema de importancia o sea, vivimos la época de los 60 de los 70 de los 80 donde desde que nacían las vacunas la famosa marca de la vacunación esas enfermedades que ya había que los paquetes de vacunas y eso ahora se hace pero como que ya la gente no lo veía con ese grado de control a ti te piden una dame tu estadística de vacunación a ti te crean un problema yo no tengo la tarjeta yo no recuerdo la última vez que me vacuné del sarampión del paquete de las tres ¿cómo se llama? la tetravalente bien y ahora tenemos las vacunas las vacunas del COVID y ahí estamos hablando hasta de la del mono háblenos de la importancia de la vacunación y si realmente se pueden aplicar buenos programas de vacunación preventivos en República Dominicana definitivamente sí hemos visto la buena evolución que ha tenido la pandemia del COVID y eso es dado a las jornadas de vacunación que se han estado implementando en donde vemos que en un principio teníamos centros de vacunación pero no nos limitamos en esa parte y hemos llevado las vacunas a las comunidades tratando de que la población en la gran mayoría pues acceda a estas vacunas o sea que hemos visto incluso el tema de la vacuna de la influencia la importancia que tiene vacunarse anualmente y a los viejitos y todo eso sí entonces definitivamente sí esto tiene una importancia relevante y motivamos a la ciudadanía que se vacune que no se haya vacunado a la fecha porque debemos de decir que todavía hay personas que no creen en la vacuna del COVID y este escenario que nosotros estamos viendo ahora de cierta normalidad es dado a eso a esas jornadas que se han implementado de vacunación bien yo quiero agradecer a la doctora Rosalba Amelia Guzmán su participación con nosotros hoy vamos a decir que la doctora con la doctora vamos a hacer muchas cosas la doctora no está aquí promoviendo ni promoviendo una consulta ni nada de eso la doctora tiene realmente unas metas muy específicas en promocionar en ayudar tiene muy buenas iniciativas para realizar con respecto a la educación de la salud en República Dominicana yo creo que tendremos que conversar con la doctora para ver aquí en las revistas 110 en la parte de salud o en la misma salud y previsión como nosotros podemos vincular y convencer a la doctora de que realicemos algunos no sé si programas especiales hablar de algunos temas o algunas cápsulas o algo pero hablaremos con la doctora en este sentido y nosotros de forma personal queremos felicitarla porque lo que ella promueve es lo que necesita el mundo y sobre todo nuestro país gracias doctora por estar con nosotros en salud y previsión doctora Rosalba 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 Amelia Guzmán gracias por estar con nosotros gracias a todos